Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches. Como cada noche, un servidor, Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud, doy la bienvenida este miércoles 20 de enero a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Pilar González Arroyo para dar inicio al informe número 297 de la actualización del coronavirus en nuestra entidad. Los invito a poner mucha atención, seguir las recomendaciones y a compartir esta información con su familia y con los amigos. Adelante, doctor Espejo. Muchas gracias, secretario. Con su permiso. Buenas noches a todos y todas. El número de casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional suma 1.688.944. Se han estudiado en el estado 94.231. De ellos, 35.545 son negativos. 11.232 permanecen como sospechosos y debido a las severas complicaciones que presentaban, 6.709 pacientes han fallecido en 191 municipios de norte a sur de la entidad. Los pacientes cuyos resultados han sido positivos a COVID-19 suman 47.454, incluyen 1.288 enfermos que tienen su padecimiento activo. Por lo tanto, pueden infectar a otras personas con las que tengan contacto en cualquier lugar, en casa, en los centros de trabajo, en la calle, en el transporte público, si no toman sus medidas de protección básica, que diariamente se mencionan en estas conferencias. Es por ello que, como todas las noches, les comento la situación que guardan los municipios en cuanto a su actividad de transmisión por SARS-CoV-2. No lo tomen a la ligera. Difúndanlo entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Veracruz, hacia el centro, continúa activo. Acumula 9.960 casos. Le sigue Jalapa, con 3.294. Orizaba, 2.807. Córdoba, 2.589. Boca del Río, 1.169. Río Blanco, 837. Y Fortín, 817. Iztazoquitlán, con 661. La Antigua, 618. Nogales, 540. Medellín, 503. Y Camerino, Zeta Mendoza, 365. Alvarado, 350. Mariano Escobedo, 347. Cuatepec, 344. Perote, con 288. Úrsulo Galván, 285. Emiliano Zapata, 244. Ishuatlancillo, 219. Amatlán de los Reyes, 183. Puente Nacional, 174. Zongolica, 173. Paso de Ovejas, 160. Y Actopan, 118. En el sur, Coatzacoalcos reporta ya 2.777 casos positivos. Continúa Minatitlán, con 1.421. Cozamaloapan, suma 884. San Andrés Tuxtla, ahora 518. Pozoleacaque, 498. Tierra Blanca, con 356. Nanchital, 234. Aguadulce, 200. Lerdo de Tejada, 168. Jaltipan, 152. Ángeles Recabada, 129. Y José Azueta, con 102. Y para el norte, Poza Rica asciende a 3.023 casos. Tuxpan, 1.461. Pánuco, 713. Papantla, 593. Ahora Martínez de la Torre, 591. Coatzintla, con 433. Tihuatlán, 354. Alamote Mapache, con 192. Pueblo Viejo, 140. Y Mizantla, 119. Y Tantoyuca, con 106. Es importante que estén atentos a los síntomas que están presentando las personas que se infectan, ya que puede confundirse con un cuadro respiratorio agudo, común, caracterizado por dolor de cabeza. Puede haber fiebre o no, dolor de músculos, de huesos, de garganta y escurrimiento nasal. O bien puede sólo presentarse diarrea, vómito, dolor de estómago. Y ahora, cada vez más frecuente, la pérdida del olfato y modificación en la percepción de los sabores. Fíjense, no siempre se presentan todos estos síntomas juntos. Pueden ser sólo algunos de ellos y pueden ser leves o moderados. Y recuperarse en casa. Sin embargo, la enfermedad puede evolucionar a un cuadro grave, sobre todo en pacientes que viven con alguna enfermedad crónica o tienen algún otro factor de riesgo, como los hemos estado mencionando reiteradamente en este espacio. Por lo que recomendamos estar atentos a los síntomas como dificultad respiratoria, dolor de pecho o respiración rápida, entre otros. Son datos de alarma que indican que su padecimiento se puede complicar o incluso morir si no se atiende a tiempo. Adelante, doctora González Arroyo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Es un placer poder saludarlos. En la actualidad, a causa del confinamiento, los niños y niñas están todo el tiempo en casa, así como otros integrantes de la familia. Por esta razón, es importante que sepamos y pongamos en práctica las siguientes medidas de prevención contra el COVID-19. Evite salir de casa. Hágalo solo en caso de ser necesario. Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y enseñe a su hijo o hija a hacer lo mismo. Si no hay agua y jabón disponible, use un gel antibacterial para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Enséñele a su hijo o hija que cubra todas las superficies de sus manos con el gel antibacterial y que luego las frote hasta que sienta que están secas. Si su hijo o hija tienen menos de 6 años, permita que use el gel para manos bajo su supervisión. Asegúrese de que todos los integrantes de su casa usen cubrebocas. Si su hijo o hija es mayor de 2 años, póngale un cubrebocas de forma correcta y segura. Al toser o estornudar, cúbrese la boca y la nariz con el interior del codo o con un pañuelo desechable. Bote el pañuelo desechable en un bote de basura y lávese las manos. Enseñe a su hijo o hija y a todas las demás personas que viven con usted a realizar lo mismo. Asegúrese de que su hijo o hija y todas las personas de su casa mantengan al menos un metro y medio de distancia de las personas que no viven con ellos. Para mantener el contacto con sus seres queridos, hable con amigos y familiares por teléfono o chat de video. Es muy importante para su salud y la de sus seres queridos seguir estas sencillas medidas para prevenir contagiarse y propagar el COVID-19. Por mi parte es todo. Gracias, doctor. Cedo el uso de la voz al señor secretario, doctor Roberto Ramos Salor. Muchísimas gracias, doctoras. Respetable familia veracruzana, recuerden que nos encontramos en alerta preventiva por COVID-19. Por lo que, como les informé ayer, el gobierno del estado reforzará las medidas preventivas para evitar contagio de coronavirus. Situación por la cual del viernes 22 al domingo 24 de enero de 7 de la mañana a 6 de la tarde se llevarán a cabo acciones para la reducción de la movilidad en las zonas centros de los 7 municipios que están en semáforo rojo y 77 más que tienen semáforo naranja. Así como las ciudades donde se está dando el incremento de ocupación hospitalaria. Esto como parte del decreto propuesto por el comité técnico al gobernador y que ya está en la Gaceta Oficial del Estado. Ante lo cual, reiteramos el llamado a la población en general, pero principalmente a la de los municipios de Azalan, Casones de Herrera, Cosquiwi, Poza Rica, Tecolutla, Espinal y Guayacocotla, que están precisamente en semáforo rojo y los 77 en naranja. Les pedimos seguir las indicaciones que emite esta Secretaría de Salud para bajar la cifra de contagios, ya que también están registrando incremento de la ocupación hospitalaria, lo que nos pone en riesgo de regresar a semáforo rojo estatal. Cosa que no queremos y no debemos permitir. Esta reducción de la movilidad corresponde a la segunda alerta preventiva por COVID-19. Y en este decreto se explica que los ayuntamientos deberán reforzar la instalación de filtros sanitarios en puntos específicos de los municipios. Durante los días que se marcan, se limitará el acceso al centro de los municipios, que ya hemos mencionado, con la finalidad de reducir permanencia de personas en las calles. Y de esa forma evitar aglomeraciones y además se tomarán en cuenta las medidas que cada municipio contemple para aplicar su cumplimiento. Ante esto, familia veracruzana, veracruzanos y veracruzanas, les pedimos hacer caso a las disposiciones que damos a conocer en este espacio. Esta tarde la haremos precisamente en coordinación con las autoridades municipales, pero principalmente con ayuda de ustedes. Los invitamos a respetar las indicaciones que hacemos para el bienestar común, para el cuidado de su salud y la de sus familias. Las medidas que entre todos y todas debemos hacer para valer, proteger el derecho a la salud, que está establecido en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, que marca puntualmente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por otro lado, familia veracruzana, recuerden que pueden llamar al 800-012-3456 para recibir atención u orientación sobre síntomas o dudas de esta enfermedad. Asimismo, en la página coronavirus.veracruz.gov.mx pueden consultar el comportamiento epidemiológico del virus en su municipio. Por hoy es todo. Que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches.